¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Gaby TV. Gracias por estar nuevamente en Mi Hogar. El día de hoy, por algo diferente, quiero presentarles la iniciativa de Deja. La campaña se llama Listos para el Mañana. Juntos conoceremos lo que Deja está realizando para brindarle todo su apoyo a nuestros hermanos de Manaví y Esmeraldas. Así que, adelante. El trabajo aquí ha sido un trabajo combinado. Las familias que están viviendo son familias que han perdido absolutamente todo. Lo único que no perdieron fue la fe. Actualmente mi casa se cayó. Fueron los visitadores. Verificaron que estaba todo destruido. Estoy en la zona de riesgo, cosa que mi casa se desbarató. Muy agradecida con Deja porque andábamos en la calle, estábamos en un camión, viviendo. Subtitulado por.